El incremento de las lluvias y la intensidad de las mismas continúan poniendo en apuros a los pobladores de la ciudad de Huaraz. Esta vez, los vecinos de la calle Bellavista en el barrio de Xancayán casi terminan sepultados por la caída de tierras y troncos. Nuestros reporteros recorrieron el lugar donde a primera vista se pudo observar que toda la calle Bellavista había sido cubierto por el lodo conformado por las lluvias y tierras que se desprendieron de la parte alta de Xancayán. Los vecinos observaban atónidos pensando seguramente que se habían salvado de haber sido sepultados en la calle Bellavista de Xancayán. La limpieza de una emergencia había, un desmonte bastante, desmontonado ahí. ¿Y eso se acumulaba? Y eso cada vez nomás se venía con la lluvia, cada vez estaba viniéndose. Y eso queríamos eliminarle porque no, ya no venga. ¿Pero acá sí se vieron enterrados ustedes? Sí, pues. Una maquinaria del Distrito de Independencia ya había llegado al lugar para hacer los trabajos de urgencia y prevenir más riesgos. La maquina está preparando, pero no podemos... Intenta subir hasta donde están los señores, pero no se puede. ¿Sabe qué sector es? Toda la calle Bellavista en Xancayán ya corre peligro debido a la continuación de las lluvias, la caída de piedras y tierras que ya van cediendo cada vez más. A ello hay que agregar que en la parte alta también hay viviendas al borde del abismo. Los vecinos reclaman atención a las autoridades que conforman el Coerrancas. Todavía están a tiempo. Dos viviendas que han colapsado y tenemos, como ustedes mismos pueden apreciar, con riesgos, definitivamente que puedan caer estas viviendas que se encuentran a este lado. Yo creo que definitivamente se necesita y se requiere el apoyo definitivo de las autoridades. Hemos pedido que se constituyan, hagan una inspección técnica, para que de acuerdo a esa inspección se brinde el apoyo necesario que es toda esta parte de Xancayán.